A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 17 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios. En esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Coilcap, que mantiene su resistencia técnica ajustada a los 1.340 puntos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y se conserva como soporte los 1.300 puntos. Este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. Por su parte, la acción de Mineros, que mantiene como resistencia técnica los 3.800 pesos, reiteramos que la acción presentó una suspensión por una oferta pública. Toda esta información va a poder encontrarla en nuestra plataforma informativa. En cuanto a su soporte, se mantiene en niveles de 3.400 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, con un soporte ubicado en los 35.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y conserva como resistencia los 38.000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene como soporte los 26.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 29.000 pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. Por su parte, la acción de BHI, que elabora una vela envolvente de la jornada anterior, y mantiene su soporte técnico cercano a los 290 pesos. En cuanto a su resistencia, continúa en niveles de 305 pesos. La acción continúa configurando una formación triangular ascendente, pero para que esta figura técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. En la medida de lo posible, con un incremento en el volumen de transacciones. Para este periodo diario continúa su tendencia alcista. La acción de Celsia, que sigue ajustada a su resistencia técnica en este periodo cercana a los 4.000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 3.800 pesos. Para su periodo diario, se mantiene un movimiento bajista. Seguimos avanzando con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva como resistencia los 7.800 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana, y un soporte que se conserva en los 7.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Canacol, que continúa elaborando velas tipo Doji, y mantiene su zona de soporte en este marco de tiempo ubicada en los 10.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 11.700 pesos. En este periodo de tiempo, conserva una tendencia bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, con una resistencia técnica diaria cercana a los 14.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 12.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este periodo de tiempo. La acción de Ecopetrol, donde la oferta permanece en control, y su zona de soporte en este periodo diario, estaría ubicada en niveles de 1.700 pesos. Nivel que detallábamos en el último informe. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene cercana a los 1.920 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción del Grupo Éxito, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, mantiene su resistencia ajustada a niveles de 2.500 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 2.250 pesos. En su periodo diario, se mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte cercano a los 2.450 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 2.600 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene su tendencia lateral. La acción del Grupo Bolívar, que conserva su soporte ajustado a los 60.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 67.700 pesos. En este marco de tiempo, continúa su tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 20.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 18.200 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría en su zona de soporte más cercana. En su periodo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que se ajusta a su resistencia técnica diaria cercana a los 32.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva como soporte técnico niveles de 28.000 pesos. En este periodo diario, se mantiene una tendencia bajista. Importante que logre ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. La acción de ISA, con una resistencia cercana a niveles de 17.800 pesos, y un soporte técnico cercano a los 16.500 pesos, nivel que hemos detallado para los últimos informes. En su marco de tiempo diario, continúa su tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico cercano a los 65.000 pesos, y como el activo se mantiene ajustado a máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia. Para su periodo diario, continúa la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este periodo de tiempo. Por su parte, la acción de PEI, que conserva como soporte los 67.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 70.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para este periodo, continúa su movimiento bajista. La acción de PEI, que mantiene su resistencia cercana a los 430 pesos, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ajustada a los 450 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte técnico, se mantiene en niveles de 408 pesos. Para este marco de tiempo diario, la tendencia permanece en lateral. La acción de PEI, que mantiene su resistencia diaria cercana a los 34.800 pesos, y un soporte que permanece en los 32.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia aún continúa siendo lateral. Continuamos con la acción de PEI, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Su soporte permanece en los 11.000 pesos, y una resistencia ajustada a los 13.000 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene lateral. La acción de Preferencial de Vivienda, que estaría elaborando Velasipodoyi, y su soporte más cercano, continúa en los 18.000 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia para este periodo, se mantiene ajustado a los 19.500 pesos. En su periodo diario, la tendencia se mantiene lateral. La acción de Preferencial Grupo Argos, que mantiene su resistencia ubicada en los 12.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 11.400 pesos, ya muy cerca a su promedio de 200 días. En su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencial Grupo Sura, con un soporte ajustado a los 20.200 pesos, nivel que detallábamos en el último informe, y mantiene su resistencia técnica ubicada en los 21.500 pesos. En este marco de tiempo diario, la tendencia permanece bajista. La acción de Promigas, que mantiene su resistencia ubicada en los 8.000 pesos, y un soporte técnico cercano a niveles de 7.200 pesos. En su periodo diario, la tendencia continúa siendo alcista. Concluimos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que conserva su soporte cercano a los 9.400 pesos, y una resistencia que permanece ajustada a los 10.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy,